de la ciudad de Medellín han políticas y sociales e incidir positivamente en la población disidente de su sexualidad y su género y diferentes actores para establecer alianzas decisivas porque es que somos muchos los actores que estamos como aquí en la ciudad que nos inspira a transformarla a partir del discurso de la diversidad de la reivindicación de la lucha LGBTIQ entonces considero que la juntanza permite que la acción sea mucho más grande que la acción colectiva se fortalezca porque es que una sola organización no logra los cambios que necesitamos este ejercicio requiere de solidaridad y juntanza y yo creo que nosotros como organizaciones LGBTI y como población LGBTIQ nosotros no nos podemos pelear entre nosotras mismas aquí hay enemigos comunes como el patriarcado como el machismo como un sistema conservador y tradicional que quiere negar nuestros derechos y yo creo que ante esos objetivos comunes son los que tenemos que luchar constantemente un ciudadano libre y soñador gay de género no binario así se define este enamorado de las causas sociales y de las pequeñas cosas quien a los 14 años decidió descubrir el mundo viviendo su diversidad sexual de manera abierta bueno el momento en el que yo decido exponerme al mundo salir del clóset es un momento difícil realmente porque estaba cargado de miedos recuerdo que incluso que cuando salí del clóset me reconocí como una persona bisexual aunque no lo sentía así sino que por el mismo miedo de decir que me gustaban solamente los hombres pues decidí hacerlo pero con mi padre que sí fue muy difícil todo el proceso e incluso con la familia paterna pero a partir de ahí yo creo que fui un nuevo sebastián que se construye de manera más libre pero también le dice al mundo la importancia de uno amarse a sí mismo el amor propio es una de las premisas de este joven activista que trabaja todos los días desde el ejercicio individual y colectivo para conseguir el desarrollo y reconocimiento de los derechos lgbt y qmás ante un estado totalmente diverso yo creo que el principal reto que uno debe asumir como estrategia de vida es enamorarse de sí mismo o sea en ese sentido anteponer la felicidad de uno por encima de cualquier cosa y eso implica realmente para poder ser un ejemplo a seguir ser visible y en ese sentido cuando uno es visible desde esas pequeñas acciones que transforman al mundo empieza a aportar también a esa transformación un cambio porque no hay mejor cambio que el que uno puede hacer a partir del ejemplo que uno le puede dar a la sociedad y demostrarle a la sociedad que realmente las personas lgbti aunque muchas pueden cumplir el imaginario que tienen pero es que ese imaginario que tienen no solamente es lgbti sino que es imaginarios de sociedad que nos lo achacan a nosotros pero que realmente podemos demostrar que es la diversidad está en todos los seres humanos y es en lo único que nos parecemos todos y todas sebastián arenas hoy es el director de la corporación stonewall medellín e integrante activo de la alianza lgbti antioquia desde su liderazgo juvenil coordina estrategias para que haya cambios significativos en la sociedad los resultados de algunas de estas acciones estratégicas deben reflejadas en espacios como la marcha del orgullo lgbti q más en la que se promueve la transformación de imaginarios y de la cual hoy sebastián es uno de los organizadores principales hay muchas organizaciones que hacen parte de la marcha cierto dentro de las organizaciones pues que siempre han como gestionado y liderado esta movilización social desde 2015 está la corporación stonewall la alianza social lgbti antioquia y el voluntariado diverso que en articulación y en apoyo se suman el gobierno local y departamental pero también es un ejercicio de juntanza organizacional con muchas otras organizaciones la marcha pues tiene sobre todo un principio objetivo y es la garantía de reivindicación de derechos para la población lgbti y que cada año pues ha venido cambiando realmente o sea cada año por ejemplo en el 2015 nos sumamos a los diálogos de paz el 2016 hablamos de un ejercicio de ciudadanía tanto deberes como derechos e igualmente en el 2017 en el 2018 cuando pasó todo el ejercicio político de invisibilización de nuestros derechos entonces fue la importancia de nombrarnos y reconocernos porque éramos personas lgbti en el 2019 ya entonces empezamos fue a ejercer un ejercicio importante de la importancia del voto para la población lgbti que nosotros como seres humanos lgbti saliéramos a las urnas una acción en la que es fundamental la integración de todos los sectores de la sociedad y yo creo que ese escenario es bonito en todos sus sentidos porque permite el encuentro permite socializar permite unirnos y juntarnos por causas comunes permite como tal sentirnos libres sentirnos orgullosos de lo que somos pero sobre todo también de sentirnos acompañados porque hay mucha gente heterosexual que sale ese día con nosotros a marchar y a darnos ese mensaje de apoyo un ejercicio político que está inspirado justamente en la juventud con la que trabaja y consolida redes en organizaciones sociales para a partir de la unión de voluntades y el consenso darle fuerza a la movilización social al empoderamiento político y a la acción organizada para que haya un impacto duradero en sus grupos subjetivos y en el resto de la sociedad mi principal inspiración realmente es la juventud los jóvenes con los que trabajo esos jóvenes a los que les da miedo realmente salir del closet esos jóvenes que encuentran en mí un ser humano que les puede escuchar que los puede abrazar que los puede orientar en sus proyectos de vida y no sólo en el ejercicio de ser LGBTI sino en el ejercicio de cumplir sus sueños más allá de los retos de los desafíos que nos pone la sociedad entonces en ese sentido mi inspiración más grande es creer que con las acciones que estoy realizando a diario le estoy transformando la vida mínimo a una persona y si lo estoy haciendo sólo con una persona creo que estoy cambiando el mundo y dejando una huella con criterio conocimiento propiedad y razocinio atravesado por la emoción arenas con su militancia socio política le apuesta la defensa de su ser y de los seres diversos presentes en cada espacio de la ciudad el departamento y el país defiende a capa y espada las diferencias y acuesta lleva aquella bandera que lo representa como activista como ciudadano pero ante todo como un ser humano lo único en lo que nos parecemos todos los seres humanos dicen que somos diversos y cuando como humanidad logremos entender eso realmente se empiezan a disminuir esos índices de discriminación y violencias que tenemos naturalizadas en nuestras acciones cotidianas